Dragon Ball Super capítulo número 63 Las primeras imágenes del manga y saga correspondiente al prisionero de la patrulla galáctica por fin han sido reveladas Como ya viene siendo costumbre, cada mes la página oficial de Dragon Ball nos comparte las primeras viñetas correspondientes al nuevo episodio del manga El cual será estrenado en su totalidad el día próximo 21 de agosto Pero de momento ya podemos ir disfrutando de estas primeras imágenes que por cierto las estoy dejando en la descripción del video o puedes verlo también en mi cuenta de Twitter Bueno pues, para entrar en contexto, el capítulo anterior nos había mostrado como Goku y Vegeta habían sido derrotados y humillados por Moro Primero Vegeta quien a pesar de haber pasado meses dominando una nueva técnica y haber estado ausente durante varios capítulos Finalmente Moro terminó humillándolo al robarle su técnica y usar sus habilidades en contra del príncipe Y la misma humillación para Goku quien está ahora mismo al borde de la muerte después de que Moro le haya atravesado el pecho Por fortuna, Merus, el aprendiz de ángel, aterrizó en la tierra para ayudar una vez más a sus compañeros y de esta manera enfrentar a Moro Sin embargo, ¿realmente quebrantará la ley de los ángeles? Las nuevas imágenes del manga comienzan mostrándonos la increíble batalla de Merus contra Moro Y todo parece indicar que Merus si está luchando en serio contra Moro No sé si realmente Merus esté usando el poder de los ángeles Pero se nota la diferencia abismal de poder del Merus anterior con el de ahora Al punto de que ahora es capaz de humillar a Moro de una manera bestial ¿Es que acaso Merus si está totalmente convencido de quebrantar los decretos supremos angelicales? El título del capítulo número 63 es la resolución de Merus Por lo que desde luego, todo el capítulo aparentemente estará centrado principalmente en este aprendiz de ángel Merus decide pelear utilizando incluso un báculo Básicamente el mismo que utilizó cuando entrenó a Goku en la habitación del tiempo Moro es prácticamente incapaz de tan siquiera acertarle un golpe a Merus De hecho, Merus se toma la molestia de jugar con el actual villano Recordándonos un poco a lo que ocurrió con Whis y Broly en la película Con la diferencia de que Merus si tiene una postura hostil Y tiene al parecer toda la decisión de derrotar a Moro por su propia cuenta Y en efecto, esto es lo que vemos ahora Merus destrozando a Moro al punto de extraerle algo de sangre por la boca Parece que este capítulo tampoco será nada family friendly Sino que también vamos a ver viñetas oscuras Con mucha sangre característica de las auténticas batallas de Dragon Ball Un dato curioso es que Merus solamente está utilizando herramientas de combate Es decir, su báculo por ejemplo Por lo que no sé si esto de alguna manera u otra No significa romper la ley de los ángeles Aún es muy pronto para juzgarlo Pero es una primera impresión Posiblemente Merus pueda pasarse la ley por alto Usando únicamente herramientas y no sus propias manos Para erradicar a Moro Llama la atención también ver luego a Moro algo preocupado Notando tener sangre en su rostro diabólico Parece que la situación se empieza a tornar seria Pero lamentablemente las primeras imágenes del manga concluyen aquí Tendremos que esperar solo unos días más para continuarlo Y bueno, básicamente estas son las más recientes novedades que han sido reveladas Ciertamente no es mucho Por lo que tómalo más como un breve adelanto de todo lo que veríamos próximamente Así que recuerda, el capítulo completo del manga Llegará gracias a la revista V-Jump Dentro de los próximos días Pero el manga completo traducido al español Saldrá oficialmente el día 21 de agosto de este mismo año Como siempre, la página de Manga Plus by Soisha Nos dejará visualizarlo y disfrutar de su contenido Y bueno, la revista V-Jump también ha incluido una reciente imagen publicitaria Del manga de Dragon Ball Super Anunciando que el capítulo número 63 Será uno de los más intrigantes De hecho, fue la cuenta de Twitter de Dragon Ball Hype Quien compartió esta novedad Y logró traducir el apartado que se encuentra en el contenido La traducción menciona lo siguiente Con su habilidad de copia Moro posee varios diferentes poderes Y está parado frente a dos guerreros colapsados A Goku le traspasaron el pecho La tierra se ve envuelta en una amenaza sin precedentes Sin embargo, el que descendió hacia la tierra es Merus con una sonrisa aterradora Merus, que no puede unirse a la batalla siguiendo la ley de los ángeles ¿Qué intención esconde? Fue esta la descripción publicitaria que se encuentra en este apartado de la revista V-Jump De esta manera, hay muchas expectativas para la nueva entrega de Dragon Ball Super Sin embargo, recién sabremos el desenlace de la pelea este próximo 21 de agosto En la revista V-Jump Y por último, las primeras imágenes del manga no han sido la única gran revelación También se ha dado a conocer ¿Cuál fue el error de Toyotaro que estaba pendiente por descubrir? Seguramente lo recordarás Toyotaro, el encargado del manga Se había disculpado en redes sociales hace algunas semanas atrás Por un error que cometió con el capítulo número 60 del manga En aquel entonces no especificó de qué se trataba Limitándose a decir que cometió solamente un error en una de las páginas del manga Pero que lo corregiría cuando salga el tomo del manga número 13 Y el tomo ya fue estrenado hace unos pocos días Y bueno, el mensaje llamó el interés de la comunidad de Dragon Ball Super Que andaba buscando a qué error se había referido Toyotaro, obviamente Hubo dos teorías al respecto La primera tenía que ver con Vegeta y su armadura Yadratiana Y el otro error estaría en Pibara El líder Yadratiano tiene pequeños tentáculos en la cara Pero habían dos viñetas en los que desaparecieron totalmente Y al final resultó ser exactamente ese el error de Toyotaro Los tentáculos de Pibara Finalmente aparecen ahora en el manga corregido Bueno, no es una nota relevante Pero parece que es una de las pocas veces que Toyotaro corrigió el manga Y bien, estas serían todas las más recientes novedades Que involucran al mundo de Dragon Ball Como siempre, gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!